Aquí me encuentro al lado de esta hermosa camioneta, es un Skalei del 2007, pero adivinen cuánto paga, es una ganga, 229 dólares al mes, así que ya saben, eso solo lo pueden encontrar aquí en AutoNation Mitsubishi, por favor llame al número que aparece en pantalla y uno de nuestros representantes les atenderá con el mejor servicio en toda la ciudad espacial, así que ya saben, esta hermosa camioneta solo paga 229 dólares al mes, y además les recuerdo que todos nuestros autos usados están certificados, así que ya saben, aquí en AutoNation Mitsubishi, en el 6DS y el 45, cruzando por el Golf Game Mall, les esperamos con las mejores ofertas de toda la ciudad de Houston, que está esperando, más de 50 bancos listos para financiarle, así que ya saben. Hola, ¿qué tal? Aquí sigo, en este hermoso auto Mercedes Benz color blanco, mírelo bien, mírelo bien y dígame que no es el auto de sus sueños, a mí me encanta, yo ya me lo quiero llevar a mi casa y les aseguro que usted también va a querer llevárselo, este auto es del año 2012 y solamente paga 219 dólares, a ver, dígame que no, dígame que no le gusta, dígame que no quiere andar cómodo en un auto de lujo, además, les recuerdo que todos nuestros autos usados están certificados, y también les recuerdo que tenemos más de 50 bancos esperando por usted, que usted tiene el crédito malo, no importa, que usted no tiene crédito, tampoco importa, aquí en AutoNation Mitsubishi, cruzando por el Golf Gate Mall, está el mejor auto, el auto de sus sueños, así que, ¿qué está esperando? Aquí yo y los chicos, los estamos esperando para que usted se lleve hoy, el carro que siempre soñó. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Rosary Martínez y me encuentro aquí en su dealer amigo, AutoNation Mitsubishi, ubicado en el 7200 del Golf Freeway, aquí estamos esperándoles con las mejores ofertas en autos Mitsubishi y además tenemos una gran selección de autos usados, así es, si usted quiere un BMW, aquí lo puede conseguir, si usted está buscando una Chevy, aquí la puede conseguir, lo que usted busque aquí en AutoNation Mitsubishi, lo consigue, además tenemos más de 50 bancos esperando por usted, listos para financiarlo, con mucho dinero disponible, así que, ¿qué espera? Venga aquí a AutoNation Mitsubishi, AutoNation Mitsubishi es su dealer amigo para la compra de su vehículo nuevo o usado, además le cuento que tenemos autos usados certificados, aquí en AutoNation Mitsubishi, su dealer amigo. Mi gente hispana, venga aquí, porque AutoNation Mitsubishi le ha financiado a los hispanos durante muchos años, así que si su sueño es salir, llegar caminando y salir montado en el auto que usted siempre quiso, venga aquí a AutoNation Mitsubishi. Estamos ubicados en el 7200 del Golf Freeway, ahora veo aquí los teléfonos en pantalla, así que llámenos ya mismo, estamos esperando su llamada y uno de los chicos les atenderá amablemente, así que no tiene nada que perder, venga aquí, vea, vea cuáles son las opciones que ustedes tienen, que nuestros chicos le van a atender, le van a dar toda la información necesaria, así que ya sabe, AutoNation Mitsubishi ubicado en el 7200 del Golf Freeway, así es, AutoNation Mitsubishi es su dealer amigo para la compra de su vehículo. Y les recuerdo que AutoNation Mitsubishi, si su auto usado no está certificado, les da 60 días, así es, 60 días para que su auto esté certificado, así que usted nunca pierde aquí en AutoNation Mitsubishi ubicado en el 7200 del Golf Freeway, aquí los estamos esperando, más de 50 banco, esperando por usted, así que ya sabe, los esperamos.